Reduce tus tareas operativas y organiza los datos de tus colaboradores de manera más eficiente con nuestro módulo de gestión de personas. Centraliza la información esencial en la ficha de cada colaborador. Accede a la estructura y organigrama de tu organización. Gestiona vacaciones, licencias, permisos y liquidaciones. Y obtén reportes personalizados. Todo en solo unos clics y en un mismo lugar. Con Book, regálale a tus colaboradores el poder de la autogestión y crea un lugar de trabajo más feliz.